Hola comentando teatmos que otro biosfer mod para minecraft este mod lo que haría son biosferas como es aquí están con biomas dentro como es aquí hay un bioma parece el del pantano sí creo que sí y bien como veis hay animales hay lagos hay de todo pero es un bioma bien como veis hay puentes hacia otros biomas veis a ver venga vamos a éste este bioma parece el de los árboles el normal veis y hay cuevas debajo si cabáis pues encontraréis cuevas a ver un ejemplo veis aquí también hay cuevas veis en esta parte de que no hay cuevas pero en ésta se ve prácticamente todas las cuevas ya que las he iluminado veis cuevas hierro carbón enemigos de todo mucho carbón como veis y también cuando ya tenéis muchas cosas muchos objetos no puedes hacer pues romper el cristal no y hacer una carretera hacia estas bolas que están que son biosferas abandonadas en las que podemos encontrar mucho diamante como veis unos tres dios míos es de diamante puede que haya más que si cabamos ahora más seguramente hierro la piscilla azul y oro de casi de todo y bien con esa y otra también allí ahí veis hay muchas y este es el bueno es el bioma la biosfera la que más me ha gustado que tiene lava en el medio veis y queda muy chulo veis estoy dentro de la nube veis y nada más estamos no trae nada más es muy sencillo yo creo que hacer una serie con este mod sería algo espectacular por así decirlo será muy chulo y nada más espero que os ha gustado y nos vemos en la instalación del mod mirar más diamante estamos en la instalación de biosfer mod para micraft y tenemos que irnos a esta página en esta página bajamos hasta llegar a mod loader una de ahí le vamos a doble indirect clic aceptar si queremos la versión anterior all versions y ahí la tendremos bajamos más hasta llegar a biosfer tenemos una imagen aquí está veis y pone biosfer vamos a doble direct clic aceptar si queremos la versión anterior all versions tener en cuenta que si queréis una versión anterior este y la otra versión tiene que ser la misma versión vale pasamos los dos archivos al escritorio para mejor manejo una de estén ahí nos vamos a inicio usuarios de xp os aparecerá ejecutar y ahí escribimos por ciento app data por ciento roaming entramos a micraft entramos a min clic micraft clic derecho a abrir seleccionar un programa de lista de programas instalados clic aceptar deseleccionamos esta casilla clic a un mirar archivo aceptar cerramos la carpeta una tener un mirar archiver metainf clic eliminar sí ahora ver ahora estos dos archivos los tenemos que pasar aquí lo hacemos de esta manera abrimos modloader seleccionamos todo y lo pasamos aceptar ahora abrimos biosfer y hacemos lo mismo seleccionamos todo y lo pasamos aceptar y vamos a comprobar si funciona correctamente abrimos minecraft para probar si no la planta de negra ver a ver login parte grande venga venga creamos un mundo opciones y aquí debe de ser biosfer aquí está beige ya funciona correctamente vamos a crear un mundo para comprobarlo porque a veces pues no inicia ahora ver venga 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 cantarata tan y como veis aquí estamos veis aquí está la biosfera estoy fuera de ella pero bueno ya la veis no aquí estoy dentro casi me muero bien como es aquí está el mod biosfer veis funciona correctamente espero que os haya gustado like frutos suscribiros más cosas que veis y no somos en nuestro siguiente vídeo de mods adiós